¿Qué cambios presenta el calendario de implementación del documento equivalente electrónico de servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto bancario? Entonces, esta primera pregunta, pues a ella se refiere el segundo artículo de la resolución 000119 de 2024. Vamos a darle una miradita por aquí rápidamente a la resolución. Ya se las comparto rápidamente. Acá está la resolución y miramos por acá en el artículo número 2. Modifica el numeral 2 del artículo 23 de la ya muy conocida resolución 165 de 2023 que tenía otras modificaciones con la 008 de 2024 y nos establece el calendario que ustedes están viendo aquí en pantalla. Sí, ahí está. Servicios públicos domiciliarios a partir del 1 de noviembre de 2024. Un saludo. Aprovecho a la empresa de energía Pereira, por ejemplo, una de las entidades de servicios públicos a la que asesoramos y que hemos estado muy pendientes de los cambios de estas resoluciones de facturación electrónica, específicamente de la 165 del año 2023. El tiquete de transporte de pasajeros, por ejemplo, una de las compañías que es Flota Los Libertadores, por decir algo, está muy pendiente de estos cambios. El primero de noviembre de noviembre de 2024 y el extracto, sí, que es el primero de noviembre de 2024 también, pero allí aprovecho para mencionar la polémica que se ha venido dando en el medio con la cuestión del extracto bancario. Y si es o no deducible un gasto por el hecho de que algunas entidades financieras no lo llamen extracto, sino que lo llamen simplemente estado de cuenta. Esto es una interpretación bastante literal de la administración de impuestos y pues lo que siempre hemos dicho que para el año 2023 se deduzca todos los costos y gastos que estén en el estado de cuenta, llámese o no extracto, pero que para prevenir el asunto a partir del año 2024 es mejor que sí le haga documento soporte para no obligados a facturar cuando la entidad financiera no lo llame extracto bancario, que en todo caso no tiene razón la administración en esta interpretación de no dejar reducir un gasto por el simple hecho de que no se llame extracto bancario, sino estado de cuenta, pero aún así siempre es mejor un mal arreglo que una buena pelea, como muchos dicen, y por lo tanto sí recomendamos hacer.